¡Suscríbete! Los fines de semana salen repetidos aleatorios No es que sale lo que pasó el viernes ni el jueves Por lo tanto yo estaba al fin de semana Por eso les digo Sí, lo que quiero decir es que uno pone el canal 30 A los fines de semana y se encuentra con amigos Está bien, pero no viniste toda la semana ¿Estrañaste venir, sí o no? Sí, definitivamente que sí Pero sí, siempre está bueno estar con ustedes ¿Qué es lo que más extrañaste del programa? El mate ¿Qué es vos? Nada Le costó, le costó, le costó A los otros No, no, lo digo no sé Estaba pensando para no mentir Ustedes, tal vez ustedes A todos Ayer se repitieron Yo estaba Argentina elige o programa 500 De Con Amigos y Vi el programa 500 Yo no pude salir de ahí No pude salir hasta que no hablo el último No me pude largar de la palabra Si te pegaste mucha data No, no, estuve Fue mucha previa, vi todas las previa De repente estaban los datos Y ya está, mirá El discurso final Me pasó una cosa Le mando un mensaje Por una boludez Y le digo, y aparte supuse que estaba viendo Las cosas, le digo No, me dice que estoy manejando y yo no a Santa Crepa La elección No, 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 no Hiciste más que el antidomingo El antielecciones Y estaba yendo ¿Cómo estaba la gente en Santa Crepa? Venía escuchando la radio No, estaba yendo, estuvo un idioma Agarré el 9 de julio Venía de La Plata Había ido a votar Y venía, agarré el 9 de julio Como un pajarito Y justo adelante mío Bocinas, banderas, todos Que se venían Iban a festejar todos Pero yo no estaba cortada el 9 de julio No Cortaron los cinco autos Que estaban delante mí No, es horrible eso Yo venía Y todos me decían Como que Estamos festejando Y yo no, yo quiero llegar a Claro, yo no tengo No sé De repente Freno de mano Adelante mío todos Y se bajaron Y en cinco minutos O sea, eran cinco Me bajó el leche Disculpá Me dejá pasar No, en un minuto Eran cincuenta personas Cien personas Y me pasaban la bandera Por así Y me subió la gente A la camioneta Me movía la camioneta Bajá, no sé qué Y yo, sí, no Yo quiero seguir No, es terrible Me comí 40 minutos En el 9 de julio Corriente No, no Qué fiaca Y digo, no Mucha fiaca No, pero el güey No lo podía pegar Porque, no Lo agarraste justito arrancando Justo, adelante mío A 20 metros Adelante mío Hoy viene a nuestro programa Un amigo Sí Cuando es amigo Que no quiero decir Lo conozco hace un montón Lo quiero mucho No es amigo de toda la vida Pero se entiende Ya para hablar Largo y tendido Guille Marín Que ya estaba esperando Guille Grosso Guille Me suena todo el tiempo Que se repite Grosso Me pasó algo con Guille Que me encanta que me pase Que es que Lo vi hace poco Me dijo Che, yo veo el programa Y me Y yo no creo Cuando me dicen eso En ningún programa ¿Por qué no? ¿Y qué, qué, qué? Y me tiró fragmentito el programa Y me puse medio orgulloso Lo contré en el grupo ¿Se acuerdan? Ah, no sé si estaba Sí Dije, che, lo contré a Marín Y veo el programa Ay, qué lindo Me parece que no te leí Pero capaz lo manda El de nosotros a la mañana No sabe dónde Se lo mandó Rápidamente Antes de ir con el programa Les pregunto Si fuesen una tapa de revista ¿Qué tapas serían? Porque todos dijimos Que la vimos a Carlita Y da para ti Esto es la tapa de para ti Y no voy a decir Un dato no menor Carlita acaba de aterrizar Y está impecable O sea Las chicas de... ¿No se te va a quitar? Ah, pará, pará Acaba de aterrizar Carita fue a pará Un viaje de media hora Chicos Un viaje de media hora Un hora y media, eh ¿Qué importa? Un hora y media ¿Te sientas cómodo para ti? Me gusta Tengo la tuya A ver Sabía que iba a ligar Yo tengo la tuya Tengo tres tapas para vos Polo, polo Polo, sí No, no, yo no te veo en polo Del campo, del campo Yo te veo Mirá, te voy a tirar alto primero Yo te veo en las Forbes El nuevo empresario joven que soy yo Ahí estoy, excelente Te veo, hay una revista que se llama Negocios Te veo en revistas negocios Los nuevos emprendedores O en esa revista que cuando uno va al banco Y están todas las cosas Dólar, bloom, el bar En esas revistas Vení vos Sí Don John Don John Don John Don John De que sabe Lo veo en una que es de pesca De pesca también La Weekend No sabés cómo Pero sabe cómo va a estar el dólar ¿Vos de qué lo ves? Yo, sí, no Iba a tirar más ¿Cómo llama esa? De afuera Que se ven como todo A ver, chicos Cuando la tengas La GQ Una de esas de afuera Mirá que lindo estás ¿En cuál? Si no sabés cambiar No, no, no Es que la tengo pero no la tengo Ya lo voy a sacar el nombre ¿Y vos qué revista sos? No, yo Gente o Caras Para mí es Gente o Caras No, ¿por qué? Excelente, Gente o Caras ¿Excelente? ¿Qué tal? Hola No, porque Gente o Caras La saqué como que Casi todos Bueno, no No, no No, no Como que son de más de las familias Gente o Caras Para mí son re Gente o Caras Pensando en otra, ¿entendés? Sí, puede ser Pablito de la Rolling Stone Sí 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 Ahora que ella me lleva a ese lugar ¿Sabés dónde la veo? Te veo un Yo soy pronto a morir Pronto paparazzi No Yo soy pronto paparazzi Pronto paparazzi Sí, sí Porque vos sos revista gente Y no hay revista de autos Sí, un carburando No tiene revista No, no También me veo en el zonal de Mar de Ajo ¿Viste cuando? Ay, señor Dejen de irse abajo, por favor No puedo abajo Están los años en tu lugar No, pero una revista de pueblo Vos no sos de... Ya está Reposera Pasaste eso Pasaste eso Y pregunta, ¿viste? ¿Cómo se llama el pollo? ¿Viste? Eso me gustaría Oriundo de Mar de Ajo ¿Sabés dónde la veo a Tef? También En la Runner Hay una que llama Runner Ana la Biesa Ah, podría ser Ocho tips para correr mal No sé, una cosa así Me gusta para agregarle al que ves El tip ¿Qué revista sería? ¿Qué revista sería? ¿En qué revista te gustaría? Vos sos para ti No salga de ahí Para ti, entonces Forbes Rolling Stone Gente Y pronto paparazzi Y pronto paparazzi Me encanta Me encanta Buena consigna, me gustó Y Marín, ¿sabés de qué me da ahora que es nuestro invitado? Me da una revista de UFC Uy, ¿sabés de qué me da ahora que es ese? Estaba así ¿No? ¿Puede ser? ¿Qué más puede ser? Vamos a jugar al que ves con Marín o no Vamos a jugar con Marín o no Y ahora lo vamos a preguntar Ahora lo vamos a jugar Bueno, si presentamos la música Sí, preséntela a ustedes Porque ya no estuve La verdad que ya no me acuerdo De cómo se presentó ¡Ay, pollito! Tuviste 3 días para ver Tienes en la sangre A todos le gusta Nominado de los Martín Fierro Te pido Mildis Además es una banda de un género Que te gusta mucho Ay, no, no Ya cuando arranca Recién probaron Ya cuando arranca Me viene Caracas ¿Sabés que estuve? Perdón, me das el tema rápido Estuve en una reunión Con el DJ del casamiento Oh, qué bien eso Y yo me senté y le dije Lo mismo que le dije al anterior Le digo, mirá Acá está solo permitido cumbia Uh, la apuraste Claro Ponemos un poquito de reggaeton No, no, le dije eso Que pocachenca Entiendo que la cumbia Cumbia violenta Me gusta solo a mí Y entiendo que viene otra gente Violenta Poneme un reggaeton Un tini ¿Te gusta? Sí, pero no me pongas Nada Claro Ay, Puyo Me canta Electrónica Nada de electrónica Ni uno Ni uno Vamos Puyi Ni uno Tampoco va a haber Hola Muma No, bien, bien Bien Tampoco va a haber Tampoco va a haber Tampoco va a haber No, no, no No, no No estoy intulando No Si fuera por ti Puede ser Puede ser Porque tengo que Oh, todo comenzó No, no Un franco de Evita Va a aparecer La isla del sol Tiene que ir a la No antes de las 6 de la mañana Él me decía Que la isla Te echa esa canción El DJ me decía Te respeto porque es tu casamiento Me dice ¿Me estás? Va en contra de lo que yo paso ¿Qué importa? Me decía Vos me pedís mucha cumbia Yo necesito mermarme la cumbia Claro, claro Pero no me hagas Que no me hagas Y de repente No, no No, no No, no No, no No, no No, no Nada coma Nada coma Todo allá Todo arriba Sabes que Y todo casamiento Tiene que terminar Con la isla del sol Y después Andate a dormir vos No, no Es que tengo el fin de casamiento No Ahí ya están tomeo bajón La que me encanta Es la nueva sensación Como Alí era Algo vamos a romper Sí, como Alí Algo vamos a romper Tengo un buen fin de casamiento Pero no te lo esperas Vamos a ver Sí, muy buen fin de casamiento Qué lindo Los voy a presentar a ellos Ahora sí Bantas de cumbia hermosas Suenan hermoso Para que lo probamos Bienvenidos a Con Amigos Así ¿Qué? ¡Piru Cumbia No! ¡Piru Cumbia No! Muy buenas tardes Nosotros somos Bidu Cumbia No De la mano de Corsaro Producciones Pelo Music Y esto es Bidu Cumbia No Las palmitas arriba A ver Pal Palmas Y esto es Bidu Cumbia No Bidu Cumbia No Lo cantamos todos Al éxito del año Presentando la nueva voz Natalia Belén ¿Cómo dice Belén? Cantando en vivo Esto que dice Ya me contaron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta ¿Cómo dice Belén? No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales Ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo Lo canta en todo el país Esto que dice No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracha Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor No andes diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo por favor Ahí vamos, ahí vamos Arriba las palmitas Palmas, palmas Saludamos a todos nuestros fans Seguidores de Virucumbieron Muy pronto Salta y Jujuy Trelew, Comodoro Allá vamos Virucumbieron Vamos de nuevo ¿Cómo dice Nati? ¿Cómo dice? En vivo No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales Ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo Lo canta el país ¿Cómo dice? No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracha Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo Por favor Por favor Aplausos 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 Bravo Bravo Muchas gracias ¿Cómo andan muchachos? Muy bien ¿Cómo estás maestro? Muy bien Muchachos Saludos general Excelente Muchas gracias Nueva formación Sí, presentando la nueva voz Natalia Belén Mirá Bueno, ya era nuestra corista Ya hace 10 meses Pero bueno Ahora está en la voz Adelante Ahí Así que estamos muy contentos Con el recibimiento de la gente Como recibe a Nati Así que Se acoplaron ¿Y te costó pasar para adelante o nada? Un poco, un poco Un poco Sí, sí Un poco Era la gente como me iba a tomar Pero bien Por suerte la gente aceptó muy bien Y estaba muy contento Pará, no es lo mismo Viste Que hay un cambio Que lo ves en los escenarios Más que nada Cuando hay mucho público Claro, sí Que cambia un montón A mí me pasa Que en la banda Bueno, la banda yo toco atrás Y hago coro Que yo con el micrófono Cuando a veces se joda Se pone a tocar otro Y agarra el micrófono Y va para adelante Es como que me quedo Como una línea imaginaria Y ahora quiero pasar Me quedo y digo Da igual, da igual Y vuelvo Vuelvo a mi zona de confort Es que es así Ella ya hace 10 meses Estaba Obviamente Cuando estaba Joana en la voz Ella estaba al lado Claro Y estaba con toda la gente Pero no Hoy está Y la verdad que igual Es la responsabilidad Es decir Un poco del front Pero lo hace muy bien Así que nada Ahí Saludamos a toda la gente Que nos sigue apoyando Nos sigue Excelente Muy bien Mucha gente Así que Se quedan dando dentro de Ahí en un ratito Presentamos lo nuevo Que se viene con todo Tenemos que hagan Los pasitos con nosotros Pero mirá Tenemos un experto Te veo La encarnación de Rampi Estoy para el bailando Bien, bien Tirá uno ¿Cómo sería de cumbia? A ver A ver Una pasita ahí ¿Se puede? Tírenme un palo Para que tengan un adelanto Ahí está Mirá Lo importante es mirar para arriba Hay que imaginar algo Me gusta que Mueve la cabecita Tipo Enrique el Antiguo Igual Para arriba Para arriba Para arriba Pistolita Después para abajo Para abajo Uy, me encantó Vamos a dejarlo para la próxima Vamos a recibir a nuestro invitado Muchas gracias Ustedes se van a quedar ¿O no? Sí Y vamos a hacer muchos temas más Entre ellos el pasito con Pablo En España ¿Vamos entonces con el pollo? No, gracias Y vamos con el pollo Adelante, Joaquín Adelante, adelante Acá nació la frase Recién Menos cumbia que Pablito No seas malo No, porque te viste mal Porque pará Te viste mal bailando No digo que no Pero muy bien Bueno, es que más rockero, Pabli Lo que pasa es que hoy es lunes El viernes bailo mejor Menos gris No seas malo ¿Tengo que decir? Sí Obvio ¡Eh! ¡Eh, Pabli! ¡Bravo! ¿Eh? ¿El fin de sí? Dice que sí Dice que sí El fin de está más tranquilo, Pabli Yo el fin de cumplo En la semana estoy con cosas, chicos Todo el mundo está con cosas Sí, bueno Bueno, ¿hace cuántos años estabas de pareja? Ah, como 10 Por eso, está bien Bueno, pará Le damos la bienvenida a nuestra cocinera El día de hoy Sí, por favor Bienvenida, Dulce de Caro Querida ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¡Caro y Fantino, dale! Bienvenida ¿Te vi en en los 500 programas? Estaba ahí, estaban todos Sí, estaba Caro ¿Vos bien? ¿Qué sale hoy? Para saber Hoy tenemos cheesecake en vasitos ¡Eh! ¡Ay, qué rico! Me gusta todo el vasito El diminutivo Me lo muestro todavía Porque está ahí No lo muestres No lo muestres Ah, ok Hay mucho este Freumann ahí Mucho amor Mucho... Sí, mucho amo Sí, mucho que ama a todo el mundo Estoy contenta No, igual... Otra, otra que estuvo bien el fin de No, no, no ¿No? ¿El fin de? ¡Oh! No, ¿eh? Sí, sí, sí Pará, pará, pará ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, no, revien Revien igual Para revien igual Igual hace que revien no sea tan bien No, revien, revien Revien El amor me sonríe ¡Ay, qué lindo! ¿Lo vamos a presentar a él? Sí, por favor Este es un copado Es un copado Pablo, pará No dije nada Estoy callado No, silencio, escuchá ¿Qué? Esta es tu oportunidad Porque es un tipo que invierte mucho En las producciones teatrales Es un tipo que da muy para la frente A la hora de invertir Es un tipo que le gusta el arte Acá capaz te anotás en alguna O sea, hay que ver qué piensa el de vos Dale, dale, dale Pero es un tipo que produce mucho Yo me puedo adelantar Dijiste que vea el programa Es un momento, Pablo Ahí ya me juega en contra Que vea el programa me juega en contra No sé Es un tipo que apuesta La apuesta a la Argentina La apuesta al teatro Pará, hagamos esto Hagámoslo quedar como que Pablo es re piola Y es como el capó Es que lo ve el programa Ve el programa Ah, todo el lado Cagamos, no Bienvenido el queridísimo Guillermo Marín, señores ¡Sí, señores! Perdón, te queríamos vender a Pablo Sí, pero pará Pero yo el talento ¡Estás escuchado, boludo! ¡Estás escuchado, Pablo! Nunca fue tan fácil, Pablo Ya está ¿Te das cuenta? Quisiera este tu lugar Mirá que este es groso Ahora igual te voy a decir una cosa Vos sos un pibe de barrio Guille Mirá que este cada vez que viene Alguien se anota O sea, se quiere ir a O sea, ya le habló A todos los artistas A todos A todos los productores Quiere crecer Que todavía no está descubierto Eso digo yo, digamos Eso lo que hay que agarrar Tengo que encontrar bien en qué Pero ya voy a estar ¿Estás por ahí? ¿Estás cerca? Estoy cerca Está cerca, está cerca Bueno, acá ya estamos ¿Qué sos más? Yo sé que sos varios Empresario Manager, creo que no Productor teatral No, lo que pasa Yo estoy en todas las... Estoy en la franja del entretenimiento Yo empecé inventando Pepsi Fútbol A nivel mundial Todo lo que eran las publicidades de Pepsi Asociadas con los jugadores Las veía todas Las veía todas Todas las veía Te aviso Claro Después de ahí Me formé mi propia empresa Yo ahí Tenía mi empresa Que de alguna manera Le hacía todo Le proveía todo a Pepsi Después Fue pasando el tiempo Me fui metiendo en eventos Traje Usain Bolt Las Williams El del subter Traje Usain Bolt Que le corrió el... Sí Y después Bueno, pusieron un colectivo Que tiraba aceite, ¿no? Sí, me acuerdo Me ponen más rápido Me acuerdo perfectamente Y después también hice recitales A los MIT Bueno, yo producía Cacho Mucho tiempo Y después me metí en el teatro Lo que pasa es que soy medio Cuando aprieto el acelerador En un lugar Fue fuerte, ¿no? Fue fuerte, sí ¿Para? Pero hay algo que te guste Que digas De todo lo que hago Lo que me gustaría prestar Me gusta el entretenimiento Lo que pasa es que Hay momentos del país Donde, a ver Si yo tenía que traer hoy a Federer Ni loco lo traigo Claro Había, hubo, hubo Había una Iba a venir No iba a venir Ahora viene Viene, viene Viene al final Federer con Del Potro Viene con Del Potro El mismo partido que hice yo Hace siete años ¿Vos lo hiciste? Sí, siete años Me acuerdo Hice dos partidos Hice un estadio Sí, después lo tuve que desarmar Para Guille A ver, contanos algo Más para la gente Que está en su casa Más común Vos es un tipo Obviamente con mucho contacto Porque te conocés A todo el mundo deportivo Pero por cuestiones De cosas que has hecho ¿Cómo Hacés el contacto Con Bolt? Por ejemplo Decidís que no sé por qué Tu cabeza abuela Decís, che, vamos a entrar a la Bolt Compraron con el Metrobús ¿Cómo te contactás con Usain Bolt? Eso es lo que Lo difícil fue al principio Cuando yo no Yo vendía medias en la calle A los 16 años A los 16 arrancaste vendiendo medias ¿Dónde? Medias en la calle Y en los ministerios En la plata ¿Iba bien, chabón? Porque tenés chamullo Sí, sí, no vendé de medias No, después De ahí que no hace nada a medias Excelente Muy bien Excelente Pero siempre tenía en mente Lo que era En ese momento Estaba obsesionado Con el deportista Como protagonista De comunicación Sí Porque en ese momento Aparecía Michael Jordan Y yo veía que toda la gente No miraba a Chicago Sino a Jordan Y bueno, digo Esto va a pasar en el fútbol En todo Bueno, gracias a Dios pasó Es muy larga la historia Y una vez que estás contactado Con deportistas importantes Como le pasa a ustedes En el medio O sea No es difícil llegar a Usain Bolt Claro No es difícil llegar a ninguno O sea Siempre y cuando Tenés una imagen De que A ver De que cumplís Y todo eso No se te hace difícil Y bueno En ese momento Fue cuando dije Que me parecía Que quería que explote Me pidieron Me encomendaron Que explote De alguna manera La imagen Del Metrobús Y dije Bueno, creo que la mejor manera Es que corra con Usain Bolt Y ¡Tracas! ¡Pará! ¡Pará! No es el Bolt de ahora Venían ¿Se acuerdan de esa época Que veíamos todos los Juegos Olímpicos Que venían de ganar medallas Inclusive yo tuve que hacer 110 metros Él no podía correr 100 metros Fuera de lo que era competencia Tenía un contrato millonario Para eso Tuviste que agregarle 10 metros 10 metros más ¿Por qué? ¿Por qué 10 metros más? Porque en 100 metros Él no tenía un contrato exclusivo Con diferentes marcas Que no podía correr Era campeón olímpico Claro Era todo Campeón olímpico Después de dos años Fue un fenómeno Y bueno Ahí salió Y hicimos Sain Bolt Pero esto es una locura De una cabeza que va fuerte Porque imaginate La reta La reta estaba Sí La reta Estaba la reta Che hola Estaba Mauricio ¿Y qué hay que traer? Mirá Vol con el 59 Esto es un potón Mirá lo que hice de San Poto ¿Quién te va a encantar? Porque en algún punto son locuras Porque si yo me junto a charlar Para decir Che vamos a traer los Claro Ideas Pero los resultados No ya sé Obvio Pero un equipo Alguien Porque decís Que te diga Si tengo un equipo atrás Pero que me bajan a veces Porque si fuera por mí Bajan todos los helicópteros O sea yo estoy totalmente loco ¿Y ese cuál fue tu primer proyecto Con el que dijiste Uy creo que agarran Agarran No fue Pepsi Fue Pepsi A Brasil Y a ver Con un tipo que me bancó En ese momento Eran 6 mil dólares Nada Y no conocía a nadie Y un poco se sabe esta historia Entonces yo llegué Y le pedí un autógrafo A Romario Y le dije Bueno lo empecé a insultar Entonces el tipo se me vino encima Yo quería llamarle la atención Entonces estrategia Que me sirvió y me salió Ahora vos lo insultaste Para llamarle la atención Para llamarle la atención Fuiste a Romario Estaba hablando Romario Bebeto ¿Se acuerdan de ese equipo? Era la época que en Brasil Estaban todos Roberto Carlos Cafú Rivaldo Todos los jugadores estaban en plaza Sí Rorro era la La delantera Exactamente Y bueno a partir de ahí Yo quería el derecho de imagen Te la hago corta Porque es muy larga Ok ok A los 3 meses Yo era el secretario privado de él Puedo creer Tremendo Sí tremenda Y después Bueno me firmó el contrato Y le empecé a decir No pero ahora llama Cafú Y me dijo Pero yo no soy tu asistente Y bueno pero ayúdame Entonces empecé Y después veía que había una gaseosa Que tenía todo el fútbol copado Y había otra que no tenía nada Y para mí la ventana fuerte Eran los jugadores Claro las personas Y fui con una propuesta Y también cuando llego a la persona de De marca De marketing No era más que marketing Era un CEO manager Le presenté todo Y me dijo Que era imposible Hacer ese juego Con todos los jugadores Que los representantes Iban a pedir mucho Entonces yo le dije Yo estaba vestido A ver Había el tipo Que no había ganado un peso Para venderle alfajores Pero Chamuyo O sea estabas bien vestido No no Era para vender alfajores O sea yo no me creía Si yo estaba de frente No me creía Entonces le digo Mirá yo tengo firmado Todos los contratos De imagen Se los mostré Y se agarró una calentura bárbara Me dijo que No tenía los cartorios ¿Los qué? Cartorios Y el cartorio es Es una firma Como si fuera un escribano público De escribañas públicas Casi todos Es hasta los 18 años Donde viviste Casi todos eran favelas Claro Entonces le digo No Yo ni loco Voy a firmar esto En favelas Y esto es lo que tengo Me dijo Bueno no tenés nada Y medio como Que me despidió Y le dije Mirá yo te puedo mostrar De alguna manera Que yo tengo los jugadores Y me dijo Pero no Bueno el tiempo estaba caliente Es como que le gustaba Sí Y le digo Mirá la manera Es fijate algún lunes Y si te puedo ver No pero no me estorsión No 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 Si te puedo ver un lunes Yo te puedo llevar cosas Mostrarte Porque acá no tengo tiempo Y me acuerdo que me dijo Un lunes En San Pablo Él iba a estar en un restaurante Y yo a las 8 de la noche Caí con Cafú Rivaldo Roberto Carlos Los amigos del campeón Sí Entonces cuando llegué El tipo estaba de espalda Vino de frente Que se quedó de lado Era lo máximo Y salta Este tipo se da vuelta Entonces viene Vengo con los jugadores Y va Romario Y le dice Todo lo que fala Guillermo Se faz Increíble Te dio el trono Me había citado A las 7 de la mañana Siempre Yo a las 7 de la mañana No existía Entonces me dijo Mañana a las 7 Le digo no Mañana a las 12 Y ahí arranca mi historia Ahí fue cuando me pegó En el pecho Que dije Acá me cambié la vida Mirá vos Increíble Bueno pará Pero igual confió El chico Esa, eso De los mejores laterales De los mejores laterales De la historia del mundo No pero estaba Escuchá Estaba Roberto Carlos Se va a ir Amaral Después estaba Mancuso Que era argentino Estaba Oico Che Que era argentino Tenías unos jugadores Estafarel Había unos jugadores Brasil en ese momento Era la liga Igual para mí Cabe destacar Que Acuerdo ese equipo Igual tenía par No eso te iba a decir Para mí postal Va a ser medio Quedás medio bovina ¿Sabés cómo te vendía a medias? Te iba a esperar No te vendía a medias Era un terrible mentiroso Yo me fui a Brasil Porque acá no tenía currículo Entonces vos me escuchabas A mí en una reunión Y decía Y este pibe Ahora se va en un avión Y me iba a dar el equipo Y sin red social Porque imaginate hoy Hoy con la red social Ya está Foto con Cafú Un vinito Ya está En red social No podría haber mentido tanto Ok Ahí te sacan No bien la red social El anonimato Sí Te vino bien ¿Habías estudiado marketing Algo de eso o no? Yo hice secundaria Tengo dos hermanos profesionales Y tenía un gran problema Con mi viejo Porque yo no estudiaba Y me acuerdo que mi viejo Y mi vieja me decían Te tenés que comprar un taxi Tenés que andar en taxi Esto es tan loco ¿Qué taxi? Estaba convencido Que me iba a pasar O sea Que iba A ver Yo era agrandado antes Y ahora me considero Humilde No Me parece que O sea Logré la paz conmigo Entonces creo que somos todos iguales Y vas muy fuerte Jugás muy fuerte Jugás para adelante Reconozco que jugo fuerte Pero Pero también soy medido No soy esto que juegan fuerte Por jugar No me tiro la pileta sin agua Claro Si ahora traete a los Rolling Stones Te digo ni loco Yo te iba a preguntar Si alguna te salió mal O que hayas dicho Descensos tenemos todos O sea Existe el campeón de todas Lo que pasa Que hay que tratar De que los descensos Sean menos que los Que los penales Y ahora me tiré con todo al teatro Me metí ahí Y la verdad que bien ¿Sabes que me contaron El otro día? No, no, no Estuvo mi ex Estuvo mi ex No, no, no Todo por delante No, no, no No, no No, no, no No tu ex Me contó alguien Del mundo del teatro Me dice Este Marine está medio loco Ya lo sabía O sea Bueno Todos sabemos En el momento que estamos En el país Que yo Vas a invertir Muchísimo dinero Para esa obra Para la que vas a hacer Vas a hacer varias Diego Pero para la que vas a hacer La que estamos viendo en escena Que es la que está Carmen La que está tu ex No, mi ex no está con Carmen No está en esa No, son cuatro ¿Cuál es? Me dijeron Va a invertirse Bien algo grosso Grosso en Mar de Plata Bueno Yo tengo Gazaya Mar de Plata Sí, me tiraron data cambiada Pará que no me está gustando Me tiraron la boca de urna Me llegó la boca de urna 70-30 No llegó No importa Estás como Lelita Hago Gazaya Mar de Plata Hago una comedia Mar de Plata La saqué de la revista Carmen Que va a estar de Vélez Alberto Martín Sol Pérez Almada Cristian Alonso Y Farro Es una comedia Después en Buenos Aires Hago Únicas Que está Archimó La nombro así No por nada Sí, sí Ya está del elenco El elenco Archimó Está Figaredo Anita Martínez Lourdes Sánchez Y Sandra Mianovich Está fuerte el elenco No, ese elenco me encanta A ver si me nombran alguna No, no entras No entras Yo creo que meta a Cafú y Romario en algunas Sí Después hago Pepe Sibrián con Viviana Sacone Que hacen también una No, pero no vas a poder ir a todos los estrenos Voy a todos No, no vas a No te vas a dar basta Voy a todos Hago todos en diferentes fechas Qué cosa hermosa Y ahora solo estás involucrado O sea, con el teatro Con esas cuatro obras No, ah, guau Vengo a hacer el juego Las Estrellas de Vázquez Vengo a hacer un montón de cosas Lo que pasa es que bueno Ahora en el verano sí Sí, o sea Tú fuerte Y fuerte Y el verano que A partir del año que viene Haré otras cosas también Y conocemos muchísimo De estas cosas Que se lograron Las concretaste Haya ido bien Como comentabas O mal Como alguna ha pasado Pero hubo alguna Que quedó truncada Que vos creés Que hubiese estado buena Que por alguna cuestión burocrática O lo que sea Si yo se hacía esto La recontra pegaba Y no me dejaron Sí Sí Yo quería hacer En el juego Las Estrellas de Vázquez Quería hacer la despedida De Jordan Y de Kobe Bryant Que juegan uno Para cada lado Y se me truncó ¿En dónde? ¿Acá? Acá, acá, acá Sí, sí Se me truncó Por algunos problemas Pero no porque ellos No querían Claro Ellos estaban Kobe Bryant estaba Sí, Kobe Bryant estaba Jordan es más difícil Pero estaba En definitiva ¡Ah! ¡Ah! Oye A mí me decís que no Tengo 57 días Hasta que me decís No lo aguanto mal Me encanta eso Eso que decís De que estás más Más en paz Más tranquilo Bajaste No, más en paz Más en paz que no miento O sea No, bueno Pero no tengo que mentir Antes te mentía todo el día Porque quería conseguir algo Eso Pero viste que por ahí No sé Siempre vas por todo Capaz ahora decís Bueno, ahora Más tranquilo No, no Vos sabés que yo no compito Yo no soy de esto Que digo hago teatro Y quiero salir primero Quiero salir segundo No, yo hago teatro Y que a ver Que me rinda Lo que yo quiero que me rinda Punto Después que salga primero El mejor O sea No, no, no No es que soy un competitivo Que digo no Me vuelvo loco Por salir primero Lo jugás con vos mismo El partido Es contra mí Sí, es contra mí Lo que soy muy perfeccionista Por eso me llevo muy bien Con Gazaya Todo el mundo habla No es bravo, claro Es exigente No es bravo Es exigente Es exigente Y yo me llevo bárbaro Porque tengo la vara alta los dos ¿Qué despedida? Pues yo Yo recuerdo mucho La despedida de mi ídolo ¿De quién? Mi ídolo es Gabriel Milito Sí Lo digo no Porque muchas veces Es mi ídolo fuerte Lo amo con toda mi alma Agarrá lo de técnico ¿Cómo? Agarrá lo de técnico No, no, no El mejor mariscal De la historia independiente Escúchame ¿De qué jugadores Le hiciste la despedida? Hice, hice Hice varias ¿Ortega? Ortega, los dos Militos Diego y Gabriel Pataglia Hice en Uruguay Recova Hice Pacheco Hice varias Lo que pasa es que después Me parece que el formato De las despedidas Tiene que cambiar Está complicado, ¿no? No Cuando yo inventé las despedidas Bah, inventé Tampoco me creo Que inventé nada Cuando yo hice las despedidas Era Entraba el chico Hacía el gol Saludaban todos Hoy cambian los cumpleaños de 15 Por lo cual las despedidas Tienen que cambiar Yo no quiero más Que haga el gol el nene Para mí De verdad Aquí necesito Que pase otra cosa Claro Yo ya tengo en mente Otra cosa Que no le voy a contar ¿No la conté? Ah, le contamos Mucha competencia Sí, obvio Nadie va a sacar nada No, no Uno sale en punta Y después te aparecen las competencias Entonces no quiero contar Pero eso para mí Ese formato Medio complicado Caducó Claro, caducó La gente ya sabe que va a haber lo mismo No quiero ver el gol del nene Excelente Y el penal El penal me tiene la bola por el piso No se lo dé Que haga el gol Penal y termina Lo odio el penal Boludo Lo odio Sí, aparte van en tu cara Y te dicen Escuchame Dale, boludo Mándese un chat Sin crítica a los que están haciendo despedida Por favor, te lo pido No, es una cosa que yo pido Ahora viene la de Román Ahora viene la de Román Sí, bueno, la de Román explota Ahora viene la de Román Sí ¿Cómo fue? Cuando vino acá Serena Williams Ah, tengo notado a Venus La número uno Ella contó Me contó que cuando Perdió a Australia Sí Se tomó un viaje Ineconómica Porque no merecía Viajar en primera Porque había salido No lo puedo creer No, me vuelvo loco No, la amo, la amo Esas cosas cuéntemelas A mí que me da amor Me da amor Que era mucho amor Eso fue lo que me contó Pero no es amor Es como Cálmese, señor No, es excelente Eso es competitividad Excelente Competitividad consigo mismo Con uno mismo Excelente Serena, la voy a empezar a seguir Ahí está Ya, ahora La segunda Habla Usain Bolt Argentina Y habla, dice ¿Hincha de gimnasia de Grima La Plata? No, no, no Esperá Yo soy hincha de gimnasia de Grima La Plata Sí Yo a todos los que vienen Siempre le pongo una camiseta Bien Le doy una camiseta Entonces él agarró la camiseta Y por el acercamiento mayor Que tuvo a los clubes Yo digo que es hincha de gimnasia Se puede decir que es hincha de gimnasia ¿Quién lo escuché? No sé Un envuelto Ah, bueno Y a Pico le puso a Nadal la de estudiante Y es de estudiante Dicen que John Lennon era de Racing No, no era de Racing ¿No viste? Boludo, el mate en la película Vivo Mortensen Vivo es crack Vivo es el hincha más fanático Lo amo Igual tenés a Vivo tampoco ¿Qué? Callate Es el fanático número uno Que los Oscar hizo así Va Es un genio Yo me encantaría tener un hincha tan copado Que va a los Oscar A la Guayuelo Y dice San Lorenzo Es un genio Vamos a la tercera Roger Federer Humildad y único pedido asado Sí, único pedido A mí lo de Roger Federer me sorprendió Es suizo, ¿no? Sí Por ejemplo, vos se lo agarrabas y le decías A las 8 salimos 8 menos 10 Estaba esperando abajo Solo Claro Nunca lo vi Ay, no En ese nivel de figuras Súper, súper profesional y ordenado Sí, aparte Humilde Y el tema este El único pedido ¿Qué pidió? No, pidió asado Yo el único pedido que tuve extravagante Fue el de Agassi Andrea Agassi Agassi Que me pidió un vodka Y no se conseguía en ningún lado ¿Cuál? ¿Te acordás? No, ni idea Yo no tomo nada Tardamos 4 meses y medio Y el vodka lo tenía para en la cancha En el vestuario, en todo lado Estaba con el vodka por todo ¿No encontraste el vodka? No, no, era un vodka muy difícil de encontrar Agarraba y le cambiaba la etiqueta Ay, chabuevo Yo me volvía loco con el vodka ese Yo soy re fácil Lo conseguimos ¿Cómo? Yo soy re fácil No pido nada ¿Pero vos te das cuenta? No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, bueno Está bien A Agassi se lo busca el vodka Un día alguien me quiere dar algún lujo Yo tranquilo Tranquilo ¿Quién te huele a la cabeza de acá De los deportistas? Porque estás nombrando a todos Gente grosa ¿A quién te huele a la cabeza De los deportistas argentinos? Debe haber más de uno ¿A quién tenés exceso de respeto? Shinobili Por Manu Y tamayita Sí Por todo lo que conlleva Digamos Lo que pasa es que vos digas que, bueno, Messi es un animal, Maradona es un animal Pero es más frecuente que pueda salir de Argentina un jugador de fútbol a nivel mundial Es verdad Que un jugador de básquet que haya ganado cuatro champions Sí, sí, sí Real, preolímpico Entonces a mí me llama la atención A mí me vuelve loco, Manu Vos pensás que en Estados Unidos Califican mucho por los campeonatos Por eso Barclay de pronto no es tan, no sé si los conocen Sí, sí Barclay no es tan reconocido Y Shinobili, a ver, está en el gol de la fama No, 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 Shinobili es La palabra mayor Una cosa que yo no Te vamos a primero preguntarte si te querés someter a esto, no es grave No tengo problema Me gustaría jugar el que ves con Guillermo Sí, por favor ¿Le podés explicar el juego, por favor? No es un juego, es una, es una, es apreciación Sí, tú puedes Una experiencia El que ves consta de lo siguiente Vamos a olvidarnos de que te conocemos Todo esto que nos contaste y absolutamente todo Vamos a juzgarte únicamente por tu imagen Yo voy a hacer una serie de preguntas No, 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 no Yo voy a hacer una serie de preguntas Y ellos van a ir respondiendo en base a cómo te ven Cómo estás vestido, cómo estás hoy ¿De copa? ¿Estás adentro? ¿Cómo da tu imagen? Vamos al medidor Vamos a hacerlo como siempre Lo hacemos con todo adelante ¿Qué ves? No, te vas a sentar a la silla ahí Pasaron todos por acá Algunas son de índole sexual, sabélo Sí Ahí está Bueno, me gusta esto Con Marín me gusta este juego Sí, a ver Excelente Pablo, vamos a arrancar por vos Sí Ya lo tengo El sujeto aquí sentado Ya lo tengo Ahora que no sabés qué te va a preguntar Porque yo ya cuando lo vi me imaginé ¿Qué ocupación, vocación, profesión o oficio realiza? ¿Con qué gas se gana la vida? Es muy obvio Da charlas para ¿Viste cómo tenés que sacar el registro? Renovación de registro ¡No! Tiene que ser para el que dice Bueno ¡Qué buenísimo! Lo haría, lo haría Lo haría, lo haría Carly Para mí es Mago ¡Mago! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Mago! ¡Me encanta! Muchas gracias No me hace falta No me hace falta M Escucha Jugador de béisbol retirado De béisbol De béisbol de afuera ¿Viste? Esos que conocen todo el mundo menos los argentinos Esos que tienen 48 mil palos Pero se retiró hace poco Y le cuesta dejar el deporte Excelente Tef Yo no sé Ay, ¿qué me cuesta? No, no tengas miedo No, no me hay miedo Para mí Tiene Sí, total Claro Pero no, para ¿Vos qué ves? ¿Perdón? ¿Qué ves, Mariano? No, pará No, pues ya que esté ¿Qué ves? No, no, pará ¿Y por qué le decís? Muy fácil La quiero pensar No, que con lo que dijeron los chicos antes La dejaron muy No, para alta A ver Claro No, yo me lo imagino Como teniendo un Como un local Sí Un comercio Un comercio Atendido por él Como de como ¿Atendido por su dueño? Pará, pará Panadería Sí, qué rubro No, panadería no No, dulces, mermeladas, premium Eso Para mí como cosas premium Delicatesen ¿Piambres como? No Claro, pero No, no, no Es difícil Pero bueno Un comercio, perfecto Un valenti ¿Piambres cortados? Bueno, perdón la marca Pablo Pablo, ves un hombre en pareja Casado De novio Sí, sí Songeando No, no Es un tipo Digamos, ordenado Está casado Bien Bueno, no Es lo que veo yo De la asistencia vial Bien, perfecto ¿Ordenado? Sí, ordenado Bien Tiene a los hijos cortitos Carlita Para mí está de novio De novio No está casado No, no está casado Está hace un año ¿Se porta bien? Parece estable Está estable este año Eso es lo que ve ella ¿Vos, Jen? No, no, no ¿No qué? No, no, no No veo eso Yo veo Escucha Yo veo Un tipo separado Sí Yo veo un tipo separado Ya está Le pegó la vuelta Se enamoró mal Sí Se desenamoró Sí Y ahora Nos pasa todo No te lo tomes a mal Porque vos no sos Guillermo Le pegó la vuelta Está medio viejazo Y va siempre a las 7 Una barra de gente Sí, sí Va a escuchar Va a las 7 Va a las 7 Pide un whisky una mano Y ve gente Es voyer Es voyer Sí Codo en barra Codo en barra El mío es es bolista Ah, el mozo El mozo 48 palos No sabe qué hacer Va a la barra Tuvo un whisky Y mira No sabía qué hacer Claro La ganó toda Y si a alguien le gusta ¡Pac! Le clava el ojo Excelente Y le gustan ambos sexos Le clava el bando Bueno, perdón Estoy en lo que veo Open, open Viene picante Yo estoy viendo lo que veo No esperaba No esperaba tanta sinceridad Tanta imaginación, ¿no? Sí Pero a mí me da como que está en pareja Como que está bien ¿Por qué me da? Como que está ahí con su negocio Está bien Está en pareja Está estable Está en pareja No No No, como en pareja bien Bien No, me da como la pena Pablo, ¿ves un hombre que se encarga de los caseros domésticos? ¿Va a los supermercados? ¿Se encarga de cocina? No, no, definitivamente no ¿La ropa? ¿Tiene la ingles? No, no, no ¿No hace nada? ¿Qué profesión era? El mío da charlas de... Da charlas, perfecto El reguimolista Todo delivery Para renovación de registros Es un hombre que no se encarga de los quehaceres Él juega los martes al fútbol a la noche Bien Los jueves juega el básquet en el polideportivo de voto Y los sábados arregla Sí, en serio, ¿no? Es lo que veo yo Está bien, es una visión profunda Sí, sí, sí Y no, no se encarga de esas cosas Perfecto Carly Para mí no hace las compras Él como es mago, delivery todo Todo delivery ¿Por qué tiene que dar ese mago? Pobre el mago sin dientes Delivery Excelente Sí, muy ordenado Muy ordenado A tal punto que Tiene eso que tienen los mozos Que todos queremos tener Que levanta las migas con ese cosito Que no se cae ¿Viste? Él tiene ese Y entonces cuando vos estás comiendo Se te cae una miga Él pasa el cosito ese Y la limpia A pollo vasos tiene Muchos apoyabazos Tiene mucho apoyabazo Y dejó de tener Los patines Porque ya no lo juzgaban Los patines, sí No lo juzgaban ¿Qué patines? No, no Antes cuando ibas a lo de tu abuela Para no encerar Para el parque Para no encerar Te entraban unos patines Claro Lo dejabas bien brillante Lindo recuerdo que no tengo No, pero no Lindo recuerdo si no lo tenés Era como una alfombrita Es como la profe Cuando te vas a hacer eso Exacto Te juro que estaba pensando en eso Eso es eso Eso es eso Los patines Ok Yo lo re veo cocinando En su casa ¿Sí? Re Lindo ¿Cuál es la especialidad? Yo veo que hace Corvina rubia A la parrilla Corvina rubia Una trucha Para mí un risotto Un risotto, Carly Yo también Mira, amiga Eso sí, broma Esta parte es así Qué raro ¿Ya está esto? Es la cocina Cocina de barba Bueno, vamos, vamos ¿Ves un hombre activo Sexualmente, buscón O es más buscado? No, firme, firme ¿Sí? Sí, sí ¿Pero qué? ¿Firme? ¿Voraz? Sí, ¿Voraz? ¿Voraz? ¿Cómo él quiere? ¿Insaciable? Insaciable Mandón Para mí Excelente No, para mí es muy tranquilo Él deja que su novia haga todo Perfecto ¿Qué es eso, tranquilo? ¿Qué vago? ¿Qué vago? Entregado Sí ¿Pollo? No, no, no Uy, como se agarra los ojos Cagaste, Diché No, no Está ardiendo el ojo Es una cosa que va Para Vos vas al baño Él está atrás Vas a la cocina Él está atrás Eso busca No, no, no Tenso Te veo, perdón Lo que yo veo de esta imagen No, no Le recabe Le recabe Le recabe, sí Le recabe Sí, fuerte, fuerte Es como Tefi conmigo Pero vuelven con la vida Insaciable Sí, sí, sí Le recabe Tefi ruso No, pues Mi mujer viene No, mi mujer Claro, justo está al lado Perdón, tenés razón Tenés razón Gracias, Juan Sonora, yo me quedé pensando De hecho Tefi conmigo Y Tefi yo conmigo Yo no me lo hago No, tenés razón No, perdón Tef Yo Lo veo con su pareja Como que Como que lo espera en la cama Como que con una miradita Ya sabe Bien Como que quiere Como que es buscón Es buscón Es buscón Le gusta Sí, sí, le gusta Que lo busquen Pero también es buscón Ah, ese Bien, perfecto La última La última para hacer Pablo Sí ¿Tuvo sexo en las últimas 48 horas? Uy, tosío, tosío Sí, sí Un poco para abajo Domingo le recabe El sábado a la noche Sábado también cuenta, ¿no? Domingo le recabe Antes de votar En la veda No había nada para hacer No había nada Ay, qué planazo para veda Sábado a la noche Tomá, le dijo Come el cinturión Bueno, boca de urna Claro No, no, no No había nada Carlita, Carlita Para mí soy domingo ¡Eso! Bueno, bien Ayer estaba lindo Para sacar el estrés Bien, perfecto Para relajar un poco Vos sabés que lo invitaron a Michigan Hicieron como en su honor Lo que le dio al deporte Hicieron una juntada La mina que lo organizó Estaba muy buena Y gustaron Y tuvieron sexo Ah, sí, directamente Exactamente Después del evento Y dice ¿Qué haces? Hay que tener Acordate la habitación Ah, sí, vos dónde estás En la trece Y se pasaron de cuarto A la mierda Al otro día nada, ¿eh? Al otro día no se miraron No se salió No, no Fue la carne Sí, lo de siempre Excelente Bien No, lo digo a veces Cuando la gente hace eso No, yo Eh, sí ¿Hubo sexo? Sí, sábado a la noche está bien Sábado a la noche Bien, perfecto Ayer estuvo con las elecciones No, pero depende de dónde vive No, bueno, estuvo mirando el ASO No, pero el tuyo que era Ah, en Argentina Sí, estaba pendiente Ah, entonces la vio Excelente Bueno Sí ¿Qué te pasó? No, que si alguien se acercó y eso Ah, eso, por supuesto Guille, ¿quién de los cuatro estereotipos que analizaron crees que es el más cercano? ¿Con cuál te sentirías más cómodo? Te lo repaso un poco Pablo era un tipo que daba... Charla de vialidad Charla de vialidad Era maba casado Mago Mago, el mago ¿El mago era medio sexual? Es mago Era sexual Era prolijo Me dicen mago ¿Sí? Mirá, mirá, carlita Tomás, no se habla más Si traes un sabín bol, sos un mago No, eh, si hay un bol Me dicen mago No, bueno, pero O sea, ya está, la pegó Carlita Ya está, le dices mago Ahí está, muy bien Charla de vialidad Excelente Era esto nomás ¿Te gustó? ¿Hacías de mal? ¿Te sentiste cómodo? No, ¿cómo? Sí, claro ¡Fuerte aplauso para Guillermo Marín! Gracias, Luis Pará, escúchame Pará, repasemos Repasemos Bueno, eh Uy, no son un montón de obra No nos vamos más Son cuatro Únicas Únicas en Buenos Aires Únicas en el Broadway Sí En el Piccadilly Agua Pepe Sibirian Bien, Pepito Sibirian Con Viviana Sacone Y después tenés Mar del Plata con Gazaya No te olvides Gazaya No te olvides No te olvides Gazaya en el Radio City Bien Mar del Plata Y Carmen Barbieri En una comedia En el Atlas De Mar del Plata Muy bien Hermoso Hermoso Sí, de todo Para todos los gustos Gracias, Isis ¿Pasaste bien? Sí, bueno Fuerte aplauso para Isis Marín, señores Nos vamos a la cocina Nos vamos a la cocina Chau, muchachos Vamos, dale, vamos Vamos, vamos Vamos con Carlos a la cocina Bueno Cocina Y hoy vamos a hacer un cheesecake Un cheesecake Qué rico Vasitos En copitas Lo que tenés en tu casa Sí El clásico Simple Bien Muy rápido Vainillas Y galletitas de vainilla Lo que sea Con manteca o leche Lo ponen Una cucharadita acá Voy a necesitar tu ayuda Para batir Sí, cómo no Tus músculos Tienen que estar Si necesitas músculos Por eso vine Me gusta que Caro Trae recetas prácticas Rápido Tiene que ser rápido Si no Así como está Lo vuelcan En la copita En el vasito Lo que tenga O puede ser Una fuente grande Y lo van a aplastar Hacer una base De galletitas Opa La base La base Sí ¿Qué galletitas son? Puede ser vainilla Galletitas de vainilla Trituradas Cualquiera Sí O puede ser Budín A ver Ah, no, no sé cuáles son Discuits La que más te busque ¿Cuáles? Las que quieras Nada, decí Decí cuáles chaste De vainilla Esto es vainilla La vainilla clásica Pero qué ¿Podemos decir la marca? Sí, no podemos Pero lo quieres La verdad no sé No, no tengo idea Vainilla ¿Son vainilla? Ah, vainilla comunes Claro Acá tenemos ¿A quién marca sirve? ¿No tiene marca? ¿Qué te sobran? La que dejan todos No, vainilla es vainilla Se la conoce como vainilla Bueno, bueno, está bien 200 gramos de queso crema Clásico Sí, brevemente Queso crema Yo lo hago muy fácil Para ustedes Es queso crema Azúcar Y esencia de vainilla Ah, bien Acá hay 200 gramos de queso crema ¿Sí? Queso crema Clásico Bien Yo acá voy a poner Vas a batir Te aviso este momento Sí Yo no quiero que ella se ensucie Por eso Tres cucharadas De azúcar Ah, y yo que me ensucie ¿Sí? Sí Ah, está No hay problema Ella está muy linda Pablito, es tu trabajo Y una gotita de esencia de vainilla Chiquitita Acá A batir Hasta que quede una mezcla Compacta A ver, Pablito Bate que Baja fuerza, eh Mucha fuerza Está difícil, eh Ahí va, muy bien Muy bien Ahí va, ahí va Qué difícil ¿Te batís? Mirá Sí Mirá lo que te estoy haciendo Se machó No hay problema Me parece, chicos Más, más Un poquito más Si quieren le pueden dar consistencia Con un poquito de gelatina sin sabor No es primordial Ahí va ¿Gelatina sin sabor? Ahí está Sí, ahí va Muy bien Muy bien Miren, para que vean No sé cuál mostrar Ahí va La consistencia tiene que ser cremoso Todo, todo lo más Unificado posible Bien Así como está Permiso, eh Sí Ahí va Esta mezcla La ponemos sobre la copita Con la base ya armada Claro Ahí va Es más fácil, eh Es una pavada Es una pavada Y aparte, te digo algo Hacés eso cuando viene alguien a comer Que es re lindo Puso toda la noche Que se te surgió un plan Decí, bueno No tengo nada dulce Lo mejor es que no están En palagoso Ahí va Vamos a esparramar Un poquito Para la base Seleccioname unas frutillas lindas Por favor A mí me gustan Ya te digo Para decorar con frutillas Para decorar con frutillas O cualquier fruto ¿Dónde las pongo? Pará ¿Dónde las separo? Pará La más grande Siempre la más grande Siempre lo más grande Bueno, después del corte Después del corte ¿Las terminamos? Sí Bueno, no, un corte Entonces ya volvemos Ya venimos Más de todo Más de todo El pasito de mi cumbia El pasito del verano Mi cumbia ¿Cómo dice? A ver Esta es mi cumbia Que te canto con amor Esta es mi cumbia Que te canto con sabor Esta es mi cumbia Que te canto con amor Esta es mi cumbia Que te canto con sabor Mi cumbia ¡Hueva! Es mi cumbia ¡Hueva! Salta y Jujuy Allá vamos Allá vamos Todos haciendo el pasito De mi cumbia ¿Eh? Y como dice A ver Esta es mi cumbia Que te canto con amor Esta es mi cumbia Que te canto con sabor Esta es mi cumbia Que te canto con amor Esta es mi cumbia Que te canto con sabor Mi cumbia Mi cumbia ¡Hueva! Es mi cumbia ¡Hueva! Y arriba las palmitas Palmas, palmas Palmas Corsaro Producciones Presenta Ahí va el pasito Arriba las palmitas ¿Qué pasa con las palmas? Esta es mi cumbia Que te canto con amor Esta es mi cumbia Que te canto con sabor Esta es mi cumbia Que te canto con amor Esta es mi cumbia Que te canto con sabor Mi cumbia ¡Hueva! Es mi cumbia ¡Hueva! Aplausos ¿Cómo es su red social, loco? En la red social de la banda Sí, Facebook es Virucumbieron, ok Instagram, Virucumbieron, Twitter, YouTube Todo Virucumbieron, ahí lo pueden encontrar Virucumbieron, esta es linda banda Bienvenidos a todos Vamos nomás, cerramos con eso Mirá, claro, está el staff, perdón ¿Con quién hablabas? ¡Epa! Bueno Yo escuché algo Antes que no voy a repetir Eso es mucho, no le creo A ver, ¿qué le hizo el fin de semana? ¿Qué hiciste el fin de semana? Me preguntan Salí a Puerto Madero A bailar No, Alberto ¿Vos es que salí a Puerto Madero? Tienes dos días el fin de semana Me preguntale Salí al día de la liga El sábado ¿Pero es que en Puerto Madero hay boliches? No, no, no Vamos a tomar algo ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con un amigo Ah, perfecto Pero Mirá que acá arrancás soltero Y terminás casada, eh Como el pollo Ah, esperá, esperá, esperá Ahora venimos, terminamos la pastilla Ya entendí No sabés ¿Qué pasa? Dice que es un amigo ¿Qué? ¿Dice que es un amigo? Parece que está empezando algo Ah Vení, vení ¿Se escuchó algo? ¿Lo conocemos? No sé, habría que averiguar Una pesquilla, una data No tiene nada, no tiene data ¿Qué ambiente? Tiene ni una data, ¿no? No tiene el ambiente Nada, tampoco ¿Qué ambiente? ¿Qué, el medio ambiente? Es de tres ambientes, dos ambientes No, no quiero indagar No quiero ser maleducado No quiero ser maleducado Ah, si sos maleducado Ah, che, escuchame ¿Quién es? Che, mirá lo que tengo acá ¿Vos tenés? Juan ¿Qué? ¿No querías preguntarle algo? Perdón, perdón, perdón Lo tengo acá No aguanto más Si tenés perro, puedo yo Pará, pará Sí, tengo perro Quiero que una vez me preguntes a mí ¿Por qué siempre, Juan? No te voy a dar un abrazo ¿Sabés por qué? No te voy a dar un abrazo Pero vení ¿Qué duele? Te quiero también Ahí va ¿Qué? ¿A quién me vas a preguntar? No, excelente No se le ocurre A ver qué ¿Tienes perro? Tengo perro Entonces, así como yo Garlita, dale un dentastic todos los días Porque a ellos les encanta ¿Vos sabés? Y gracias a su forma Reduce la formación de sarro Y les cuida los dientes Vos cuidás sus dientes Con un dentastic por día Pedigree Dentastics El cuidado dental de mi perro Y del tuyo También, mirá Dale uno por día Cepilla sus dientes A tu perro Dentastics Cuida sus dientes todos los días Pedigree Dentastics El cuidado dental de tu perro La grabadora te colecte Sí, sí, lo vamos a presentar a él ¿Qué tal? El número uno en la tecnología Sí Sí Van a entrar y se va a caer El líder 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 Si vas a entrar Si vas a entrar Entra a fondo Escuchá Si no Entra a fondo Toda mi vida Soñé con tener esto Te lo trajo para tu casa ¿Qué joraca eres? Esta no sé Pero tú eres una chetada hermosa Vos entras A apretar los botones La verdad que las puertas Me da como lindo Me da como cheto Es re cheto, amigo Bienvenido Johnny Romero Johnny Technology Romero No, no, no No, pará Quedó bien Quedó bien, mirá No estuvo preparado, ¿no? Eso me parece Parecía un clown No frenó Parecía un clown Me encantó Para mí quedó bien, ¿eh? Quedó a Pablo ahora Quedó a Pablo Te lo avisaron los pibes, boludo No frenó No, pero pará, vení Vamos a hacer una entrada Cada uno Mirá, Pablo, ya A foto Guarda con el espacios Venga, me dice eso Pará, vengo de acá No te pones a lesionar mucho, ¿eh? ¡Ey! ¡Buenas! ¡Buenas! Se nota que malo está No, Katy de María Jove ¿Cuánto vale esto? Mucha bici Mucha bici Che, andame al asiento ¿Cuánto vale una cosa así? 70.000 pesos ¿Cuánto? 70.000 pesos Ah, no, no Hacelo vos, Pablo, vení No, bueno, no, no Con profitito Dale, dale, pollo Preséntame, presentame Con 20 dólares hoy Mirá que te casás el sábado El único que te digo Preséntame No pasa nada Preséntame Con ustedes ¿Quién? Desde las arenas más vírgenes De Mar de Ajó ¡Eh! ¡Eh! Joaquín, el Pollo Álvarez Dale, pollo Ah, no, no, se rompió No, no, no No, relento No, 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 no te puedo decir ¿Te rompió la batería? No te puedo dar ese pie Y que entres así Parece cuando se... Cuando te compro Pollo Ahora sí Segunda toma Desde las arenas más vírgenes De Mar de Ajó Desde las dunas Con ustedes, Joaquín El Pollo Álvarez ¡Eh! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué loc! ¡Ay! ¡Pero! ¡Qué loc! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Guarda la cabeza! ¿Pasó? ¡Ay, pasó! ¡No! Maneja, es un capo Es un capo Vuelve ¡Oh! ¡Para vos, Vichagome! Porque antes de tener el auto que tiene ahora Anduvo mucho en vicio, ¿no? Eh, Pablo No sé de qué hablar ¿No es que me lo está dando a mí? Entrá a fondo Dale, Pabli, dale No, yo entré a fondo No, yo entré a fondo Vos podés, Pabli A fondo, a fondo, a Pabli Entra despacito No, son de las cosas Esas cosas Sí, sí Yo voy a entrar como Hay que... Chicos, hay que presentar Presentarle, presentarle ¿Desde dónde eras, Pabli, vos? Sí, ahora vivo en Villuriza Estoy en tuben de boto No tenía mucha ganancia Del oeste Del oeste Del oeste Con ustedes ¡Pablito Papita Jiménez! Vamos, Pablo ¡Dale, dale! Arranca o no arranca No, 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 no No, porquería Chicos, hay que tener precaución Tomá carrera desde la puerta Desde la puerta a fondo, dale No, me estoy clavando acá Epa Agradecí que estás casado Porque no sé cómo tuviste sexo Y bueno Pero la estás pasando bien, dale No, antes era más piola, chicos Antes salía en tele, era más piola No, dale, dale Andamos para atrás Mantén, mantén, mantén Ahí, dale, ahí, a fondo Mantén, dale, dale, dale No es con un botón eso No, 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 no No, no No anda, boludo No Ya está Muy parada, vengan chicos Esto es muy peligroso Claro, dale la pierna Pablo Todo es la persona menos estética Que lo llevan andando en una bicicleta ¿Para qué son los botones esto? Para manejar Ahora, ahora, yo te cuento A ver, paramos a Johnny Bienvenido, Johnny Deja, Pablo, vení, sentate Hola, Jonah Dejalo por ahí ¿Cómo la dejo acá? O viste que me manejo, ¿no? Sí, espectacular, Pollo. ¿Cómo andas, Johnny? ¿Todo bien, chicos? Excelente. ¿Y vos bien? Todo bien. Bueno, les paso a contar. Acabo de traer esta Honda monopatín bicicleta. Bien. Que tiene una autonomía de 40 kilómetros funcionales y una velocidad máxima aproximadamente entre 30 y 35 kilómetros. ¿Por qué la parte de monopatín? ¿Eh? ¿Por qué la parte de monopatín? No, 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 me equivoqué, no es monopatín. Ah, bien, bien, bien. Pensé que capaz podías ponerle pie en el medio y... No, a ver, igual, ¿por qué lo podés más o menos relacionar al monopatín? Porque tiene las mismas funciones en el sentido que lo podés guardar en el baúl, podés... Permiso, ¿eh? Yo me voy a cruzar acá en cámara. A ver, pero ¿qué vas a hacer? Le vas a agregar el baúl, ¿no? Miren, en cualquier auto, vos agarrás... Y si tenés el Mini Cooper... También, ¿eh? ¿Entra? ¿Sí? Van que me parece que lo rompí cuando entré. Uy, mirá, 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 mirá. Antes yo no fui. Un fitito también. Ahí está. Ese fue el choque de frente de Pablo. ¿Ves? Ah. Te dio casi la misma función que el monopatín. Porque directamente lo podés achicar, agarrás acá... Bajás el asiento... Y listo. Lo metés en el baúl de cualquier auto. ¿Sí? En el Mini Cooper también te entra. Ah, bueno. No sé, sí. ¿Por qué tiene cadena? Porque también podés pedalear. También te quedás sin la autonomía, le pedaleás. Exactamente. Y yo no hay... ¿Puede ser que la cadena, cuando vos pedaleás, cargue la batería o no? No. No, 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 no. Esto lleva batería. Y después tenés la parte de adelante con luces. ¿Sí? Ahí se lo pueden ver. Sí. Lo podés manejar. Y creo que, si no me equivoco... ¡Excelente! Pará, escúchame. Clave, ¿eh? Clave, pará. A la cámara, a la cámara. ¿Qué es esto, loco? ¿Qué son estas ondas verdes que no...? Bueno, lo que tenemos acá es el funcionamiento de batería, en el cual nos va diciendo qué tiempo estimativo tenemos por cada línea de batería o más medido en tema de kilometraje. Como les contaba, tiene una velocidad final de entre 30 a 35 kilómetros. Tiene un pistón acá tipo amortiguador, porque realmente se la banca. Es casi un todoterreno, en el sentido que una vez la fosa que tiene de salida, ¿sí? Podemos andar en caminos de tierra. ¿Arena? En la arena, sí, sin ningún problema. ¿Cómo va a andar en arena? ¿La arena está firme? Tiene fuerza. Si la arena está firme, tracción trasera. Casi arena, casi. Pollo, si querés, yo te hago después un vidito en la costa andando en la arena. Lo único que tenemos... ¿Puatis tiene tracción trasera? Mirá cómo va a andar esto así. Pollo, no, no, no. Pollo, no vamos a andar. No vamos a andar en los Médanos. En los Médanos, no. No, adentro de la playa. Es cerca del agua que está durita la arena. Claro, ahí es zapato. Pasa que, Pollo... Pollo es más de mar de ajó, está bien. No sé, Mara, cómo va. Si entrás en Cariló, que tenés el camino de arena, podés entrar con esto tranquilamente. Le bajás un poquito de la cubierta, en serio, y es funcional tranquilamente. Está bien, pero no me diga que andás tirando coleada por ahí. No, no vamos a entrar tampoco en la playa. No, 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 esto no sube un miedo. Ay, ya quiero... Obvio. Pero bueno, la verdad que es bastante práctico. ¿Qué te pasó? Un chelio. Se fue el programa. Me boteó una. Me cruzo. Me llevaron a la costa. Cuando no tengo la cuca, es como que siento que nadie me escucha. Tifi, ¿sabés andar en bici? Sí, obvio. ¿Sí? No sé si es obvio. Sí, sé. No, no. ¿Vos, Charlie, sabés andar en bici? Obvio, también. ¿Qué dinero sale? Bueno, esto estamos hablando hoy en el mercado argentino aproximado, porque estamos teniendo este tema después de las elecciones. El pasaje del dólar. Exacto. Se estima en unos 70, 75 mil pesos, en el cual hay que ver en qué precio termina quedando. Mil dólares. Mil dólares, digo. Mil dólares a plata de hoy, mil dólares. Papá, ¿eh? ¿Para vos lo vale? Para mí lo vale porque, a ver, es un sistema en el cual, si querés ir a la oficina o al trabajo, y dentro de todo, te manejás dentro del rango de... O sea, es como una inversión para no gastar en nafta, en un auto, en una patente. ¿Terminaste de pedalear? Claro. ¿Querés andar con eléctrico? Andás eléctrico. Y la verdad que tiene un armazón bastante complejo, en el cual, en la vía cotidiana para la ciudad, no estamos más que sobrados. ¿Dónde se venden? Es como una bici a motor. Es buena. Claro. ¿Dónde se venden? Sí, sí, para saber. Sí, bueno. ¿Se vende a Mercado Libre? ¿Lo encuentro? Ahí, bueno, yo le quiero agradecer porque también me... A mí le quiero agradecer, pero... A la gente de Aftech, acá de Argentina, que están acá en Palermo, que me dieron un montón de juguetes que vamos a preparar para la semana que viene. Para que nos traigas. Sí, exactamente. Que vamos a armar la casa inteligente, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, para... Aplaudí, Pablo. Astecha, no sé qué nombró, pero que nos mandan cosas. No, no, no. No nos mandan para que probemos. Sí, no, pero... Ah, bueno, bueno. No nos regalamos nada, Pablo. No, pero después podemos ir. Un sorteito puede salir. No, no, mandemos unos regalitos. En el cual, bueno, esta semana lo que traje ahora para arrancar a mostrar, después con producción, vamos a ver de qué manera vamos a armar todo inalámbricamente para manejar desde el celular los juguetes que ahora después que salimos del programa se los muestro porque los tengo acá, los quiero preparar. ¿Juguetes que se han tenido? ¿Cuáles? No, no. ¡RMóniegue con un comecito! Juguetes tecnológicos para tener en nuestro hogar. Por ejemplo. ¿Eso, por ejemplo? Sí, detector de gas. ¿Te olvidaste? ¿Cómo? Detector de gas. Eso es bueno. Bueno, te olvidaste si ha abierto una llave de gas o algo. Este detector lo que va a hacer es mandarnos una notificación al celular mediante la aplicación. Pero no quiero hablar mucho, quiero dejarlo más para la semana que viene. Pero mira, apaga la llave de gas. Un segundo antes de que explote todo te avisa. Hay casas inteligentes. Va a explotar. ¡Bum! Que además de ese sensor, no sé cómo hacen, pero tiene un sensor también que se apaga solo. Si ve que hay una falencia que está... Si no hay nada arriba de la gas, ya se apaga. Sí, bien. Bueno, otra de las cosas que tenemos, es un portero eléctrico, que también lo vamos a mostrar la semana que viene funcionando, que vos podés estar un portero eléctrico... ¿Qué sigue habiendo portero? Esperá, esperá. Esperen, esperen. Da trabajo. ¿Vos tocás timbre? ¿Sí? ¿Vos tocás timbre? Y directamente se activa la cámara y vos podés estar en cualquier parte del mundo mostrándote la persona que tenés en la puerta de tu casa, tocándote timbre. Igual ya te chorió. Si te toca para afanar, te haces la guía de allá tarde. No, pero puede ser que te lleve un envío a ponerle. No, digo, está buenísimo. Te llegó el correo o te llega algo o una persona, un familiar o algo y vos estás afuera. Claro. Que si estoy en la India... Claro, no, no, bueno, pero podés hacer acercar, por ejemplo, no sé, un plomero o algo, vos no sabés aquí va. Esperá, está buenísimo, está buenísimo. O te reí, te reí y le decís, mirá, mirá, la tía Norma está como una boluda tocando timbre. No sabe que no estoy. Mirá cómo dejo a este testigo de Jehová. Te lleva. Pero bueno, les voy a mostrar esto. ¿Esto qué es? Esto me gusta mucho. Vamos a mostrar acá en cámara. Esto es excelente. Bueno, esto es una cerradura, en la cual es un dispositivo que lo podemos manejar de diferentes maneras. A ver. Tenemos una pantalla digital con unos números. Aguarden que lo voy a conectar ahora acá en vivo. Ah, ¿lo podés conectar ahora acá? Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer funcionar. Una va de un lado y la otra va del otro. Es así. Exactamente. Ahí se prendió. Vos sos detective, pollo. Esto va en la parte de afuera y esto en la parte de adentro. Tenemos una cerradura manual en el caso que se quede sin batería y no podamos abrir. Abrimos desde acá manualmente. Porque todo lo que es tecnológico después baja la tensión y te quedás triste. Bueno, ¿qué pasa? Yo tengo una pregunta igual. ¿Se te corta la luz? Bueno, ahí quiero llegar. Fijate. Si se te corta la luz, esto no va nunca en ninguna. Hay muchas marcas. De este tipo de sistema. Ninguna va a la corriente a 220. Ninguna. Son todas inalámbricas, van con baterías. Ah, bien. Exactamente. Que vos las podés cada cierta cantidad de tiempo sacarlas y volverlas a cargar. Esperen que vamos a ver. No, no, bueno, puede pasar. Eso suplanta que si se te rompió la llave no sé qué, te tienes que llamar. Escuchen esto, escuchen esto. A ver si suena. Más que un segundo. Esperen. La puerta está cerrada. Bueno, acá lo que podemos hacer es mediante una clave poder abrir la puerta, ¿sí? Vamos tocando. ¿Le puedo cambiar el sonido? Y también tenemos el sistema de timbre. Escuchen. ¿Para qué no crees el timbre? Si estás aventurando. Espera. ¿Por qué capaz? Dame un segundo. No, para ahí. Tienes que avisar al que está adentro. Exactamente. Estás avisando que estás entrando. Como lo que entran aplaudiendo por si están adentro. Hacen mucho ruido, ¿viste? Llegué. Llegué. Bueno, esperen. Otra de las cosas funcionales que tiene es que podemos abrir con la huella digital. Eso me encanta. Tenemos acá. Eso lo digo. ¿Viste? ¿Se escuchó el ruidito? Vamos de nuevo. Esperen. Fuck, fuck. No, no, no. Unlock. Unlock. Abierto. Sí, tiene una tarjeta. Qué inglés profundo, pollo. Tiene también el sistema, tiene también el sistema de tarjetas. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos en nuestra casa, no sé, lo que hicimos es instalar a nuestra abuela, ¿sí? O a algún familiar que no se lleva. Ah, ¿le llevo eso a la abuela? Me dice, escuchá, salí de acá, mocoso. No, pero ¿qué pasa? Pará, a la abuela. Si los abuelos ni tienen celulares. La abuela directamente, ni siquiera tiene que poner la clave, apoya esta tarjetita. Y ya está. Y directamente te abre la puerta. No es la sube. Es la entra. Otra cosa que podemos hacer es que, por ejemplo, lo tenemos en la casa de nuestra abuela o una persona mayor que necesita de nuestro cuidado y se encuentra sola, podemos abrir la cerradura directamente desde la aplicación del celular. A mí me gusta mucho esto. ¿Cuánto es que sale Johnny? Todavía no tenemos precio de este producto. No queremos saber el valor, ¿viste? Porque me gusta. ¿Me gustó? Sí, creo que va a estar aproximadamente 22 mil pesos. No es tan caro. No es tan caro. No sé qué escarro es barato, te digo la verdad. Pero pará. Yo el otro día hice copia de tres llaves y me salió 1.200 pesos. Las tres. ¿Llave mariposa tenés vos? ¿Viste la de los puntitos? Ah, no, me gusta la mariposa, me da seguridad. La mariposa me da seguridad. Yo sé que me las hago de plástico. ¿Cuál? De plástico. La llave normal, pero en vez de hacer la de cobre, de plástico. No sabí eso. Sí, así no te hace ruido en el bolsillo, es valibianita. Bueno, ¿ahí algo más o qué? No, no, estaba buscando porque yo tengo la de plástico pero no la tengo acá encima para mostrarla. ¿Viste? ¿Cómo es tu Instagram? ¿Por qué él trae todas las novedades? Bueno, a mí me encuentran ahí como Johnatecno, me pueden hacer cualquier tipo de pregunta si están por comprar algo y me quieren consultar. Johnatecno. Johnatecno, ahí me pueden encontrar y bueno, Pollo, la semana que viene vamos a preparar con la producción, vamos a armar todo inalámbricamente, vamos a manejar un foquito de luz desde el celular, en la cual lo vamos a poder aprender a apagar. Carries bien todo. Vamos a armar el sistema de alerta en el caso que haya algún olor a gas o algo que nos avise en el celular. Yo te voy a decir una cosa igual, atendeme lo que te voy a decir. La tienda. 4 de noviembre. Sí, lunes. No, 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 no estoy hablando del 4 de noviembre. Te quedan 5 participaciones este año en este programa. Yo lo único que te pido es que en la última juegues fuerte. Ok, sí. O sea, porque termina el año, después arranca el año que viene, seguramente no parís, no importa, pero digo... Trae gas a vos, niac. Para 15 diciembre, no sé, loco, que se levante la mesa. Un robot, un robot. Un saludo a Bill Gates. Exactamente. Fijate que, y si podés, también es un pedido mío, cada uno puede hacer un pedido. Me cabe mucho la alfombra robot. La aspiradora robot. Ah, la voy a ir. La que le pega, le maquina la patada. La tenemos, ¿eh? Ok, la traemos el lunes que viene. Eso me gusta. Traemos el lunes que viene. Che, vamos a la cocina a resolver. Sí, por supuesto. ¡Fuerte aplauso para Chona Tim. Gracias, Chona. ¡Excelente! Vamos, vamos, Charo. ¿Qué dijo eso? Bueno, última parte. Última. Última parte. Ahora aprobamos. Excelente. Elegime, tipo, frutillas lindas y ubicámelas así como... Mirá, yo te muestro uno. Sí. Bien, pará. Yo me perdí un poco la primera parte. Dime. Sí, ¿cómo es? Es galletita abajo. ¿Galletita abajo? ¿Abajo una base? Sí. O vainilla. O vainilla. Para mí la vainilla no es galletita, para mí. Bueno, Pablo, pero hablemos para el común de la gente. Ahí va, muy bien. Queso crema, azúcar y una gotita de esencia de vainilla. Excelente. Y ahora, decore. Yo le voy pasando así. Ahí va. A ver, podés poner una puntita. A mí me gusta como que quede todo un redondel de frutillas. Bien. Pueden ser más chiquitas. Bueno, bueno. Vos dijiste que las elijas yo. Ahí va. Hay muchas que son gran cosas. Caro, ¿le cocinás a tu novio? No, no tengo novio. Ah. No, pasaba. Ay, pasaba, pasaba. Ah, casi entra, ¿eh? Sí. ¿Y ahora le decora la bolsa? Y, Caro, ¿te puedo hacer otra pregunta de tu vida privada? Sí, sí, sí. ¿Le cocinás a tu amigo con el que fuiste a tomar algo? No, todavía no. ¿Quién? Todavía. A mí es como que te lo tenés que ganar, ¿entendés? Ah, ok. Por ejemplo. No, no le andas regalando comida a nadie. Por ejemplo, Pablo es amigo tuyo. Silencio, no me molestes. ¿Irías a tomar algo con Pablo a Puerto Madero? ¿Cómo? No, amigo, depende de qué amigo. Ya, depende de qué amigo. Este es un amigo que es un amigo un poco distinto a los amigos normales. Me parece que él es distinto. Sí, sí. Yo no sé quién es el otro, pero yo soy distinto al otro seguro porque el otro me parece que va por otro lado. Te estás conociendo. Ah, te estás conociendo. Bien. Pensé que era un amigo. ¿Quién pagó la salida el otro día? Él. ¿Sí? Yo insistí, pero él la pagó. Bueno, ¿y cuánto tomaron? ¿Un trago? Fue cena o fue horrible la situación porque caigo y yo dije, bueno, pido un Campari, un Gin Tonic y era Veda. Ah. Qué mal arrancar primer salida la llevas a tomar algo y te olvidás que hay Veda y no hay chup. Sí, no da. Aparte, el alcohol te desinhibe un poco, qué sé yo. No, yo me pide un Sprite y era una limonada. Oh, arrancaron. Arrancó duro, ¿eh? Bueno, pero sí, fue la chapa. Bueno, eso, Álvaro. Y bueno, pará, y terminaron de tomar la Sprite y la limonada. Fui a tomar un helado. Bien. Era como dos nenes, eran dos criaturas. Casa a casa, cada uno en su casa. Sí. No hubo, no hubo. Pero en casa no había nada para tomar. No, no. ¿Fueron en un mismo auto o cómo fueron? Sí, sí, él me pasó a buscar y fuimos para allá. Bien. Él va a ver. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Y después del helado, perdón, después del helado, él te llevó la puerta a tu casa. Sí. ¿Cómo fue el saludo? Ah, igual ya lo conocía, pero ya es como un final, un beso. ¿Un chape? Sí, sí, sí. Ah, bueno, está bien. Chape, ¿Puede ser que sea del ambiente? No, no me metería con alguien. pero el productor, nada, nada, nada cercano al ambiente? No. ¿De ninguna manera? Lejano. ¿Se dedica al marketing? Igual no lo diría. Marketing medio chamullero son, ojo. ¿El nombre con qué letra empieza? Con J que estudió marketing. ¿Cómo? ¿Con qué letra empieza el nombre? Con J. Joaquín. No. Juan Cruz. Ahora lo buscamos en el Instagram. Juan Cruz. No, Juan Cruz. Marcelo. Marcelo no, con J. Pará, tenés. Marcelo, ¿Tenés fotos de él en tu Instagram? Sí. No, es un montón. Bueno, qué sé yo, capaz de ser un acento. Perdón que nos vayamos un poco a la cocina, pero en mi tira tampoco. ¿Hace cuándo lo conozco? Sí. Ponele un mes. Jesús. Repoquito. Jesús. Con As. Jeremías. Johnny. ¿Jonatecno? No, 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 no. Está en pareja, Jonah. Ah. La fue a buscar en la bicicletita. Sí. No. Bien. Vamos a seguir la novedad de a poco. ¿Y puedo decir otra cosa más? ¿Cómo no? Cuando, porque te digo, la situación es, o sea, vos la llevaste a tomar algo. Te salió mal la de que no había, no había alcohólica. Pasó. Viste a tomar un helado. Se rieron a vos de la situación de que no había alcohólico. Ay, mirá que nos pasa. Mirá que me una soda. Claro. Imagínate. termina ahí, van al helado. Después del helado, van a la puerta de la casa. Sí. ¿Te acuerdas? Él no hizo ningún intento de que no vayan a la puerta de tu casa. Él no te dijo, che, tengo helado de casa. O hizo un... Sí, ¿Vas a hacer una cerveza? Pará, pará. No, pues me intriga. Pará un poco. porque cada uno tiene, tiene, como se dice, como excusas distintas para ese momento. Sí. Y quiero saber cuál fue la de él. Él tuvo. Pará. El helado está derretido, no sé. Claro. No, pasa que no... Uy, te manchaste todo. sí. No ameritaba la situación, no. Él tuvo una operación hace poco y era como que no... Qué raro. Todo así como es. No, Abagó. ¿Qué hizo? Está. Ah, bien. ¿Eh? ¿Qué hizo? ¿Eh? Pará. ¿Qué hizo? ¿Dónde se operó? Dice que se operó. el hombro. Parece que se operó. Sí. Se operó. Parece que no se operó, él se operó un amigo. Cuatro al tenis. Ah, bien. Bueno, entonces no se podía estar en reposo. No se podía nada. El amigo, el amigo de ella, el amigo estaba en reposo. Bueno. Bien, bueno, vamos a seguir. Ahora vamos con la parte. Un saludo a Jota. Un saludo muy grande, Jota. Vamos a seguirte, te estamos observando. Una vez que terminan, si quieren, volverían un poquito de azúcar. ¿Lo puedes traer la próxima, Jota? Sí, tráelo. Es bien, mi loco. Y, ¿qué es lo que es esto? Mirá, mirá. Excelente. Mirá, en postre parece de... Pablo, ¿lo puedes probar? Sí, lo vamos a probar. No pasa nada. Excelente, a ver. Vamos a entrar, mirá. Vamos, Pablo, date la galleta. Vamos, Ay, que rico. ¿Estás bien? Para vos, Jota. Para vos, Jota. Si no nosotros primero, Jota. ¿Cómo va? Sí, ahora sí. Joaquín, Joaquín. Sí, sí. Vamos con vos. Venga, vengan chicos, vengan todos, porque nos vamos. Gracias, chicos, van a subir, están a Viru Cumbialón y le meten directamente. Sí. Perfecto lo que digo. Estamos en el casamiento de... ¿En el casamiento mío viene? ¿Tocamos? Cierra con todo. No, sí, bueno, pará, tengo todo organizado. A ver, tocamos 25 minutos. Me encanta, ¿sabes qué? Tiene una cumbia ahí, ¿sabes cómo soy? ¿Será que se tome dos pernés y ya no sabe ni qué? Arreglá con corsar y tocamos, Yo arreglo todo, lo manejo, precio amigo. Che, escuchame. Che, la camisa vestido de Tef. ¿Qué pasa? Tiene un aire a la del Diegote. ¿Te acuerdas? Ahí está, mira, a la del Diegote. ¿Cómo es tu Instagram, Caro? Sí, Caro, tu Instagram, así te puede seguir Jota. El de tu amigo. Pagan justo la garante masticando. ¿Pero cómo es? Se mandó medio postre. Caro, punto. Caro, punto, muy bien, infantino. Caro, punto, infantino para vos, infantino, la coca de vos. La coca de vos. Nos vemos con Miru Cumbirón, ya se viene Nico, que antes de Novo El Faiz será hasta mañana cuando digamos... Hola. Buenas tardes. Chau. Nos despedimos con el éxito de Miru Cumbirón. ¿Qué te sientes para que te quedaras conmigo para siempre? No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Arriba las palmitas de todos. Palmas. Y esto es... Miru Cumbirón. Este fin de semana estamos en los... Parrilla, Santa Rita, Luján. Miru Cumbirón. Miru Cumbirón. Cantamos todos el éxito. ¿Cómo dice? Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas todas estas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rugarte para que te quedaras? Me error fue darte todo cuando no vales nada. Lo canta el país. Me vas a extrañar. Te apuesto a lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras. Pero será muy tarde. Vamos, mosquí. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabe hacer de todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón que no lo merecía. Me vas a extrañar. Te apuesto a lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque...